Fueron velados este jueves los restos de Víctor Manuel Cavada, quien falleció en accidente de tránsito ayer miércoles en la carretera Majahual del municipio de Sánchez, junto a su acompañante John Carlos Paredes. Puedo definir a Víctor. Víctor era un hombre excepcional, un excelente padre, hijo. Más que mi sobrino era mi hijo de crianza, porque desde que él nació ha estado con la familia. Era alguien amable, cariñoso, todo el barrio está conternado porque Víctor va a dejar mucha historia. Víctor era un hombre, un hombre desesperado, un hombre con sus hijos, con sus hijos, con sus niños. ¿Y vosotros querías que te parecían? ¿Cómo? Ah, de un hombre. ¿Por qué? Detrozarme. O sea, que él era un hijo de la autora Cavada, desde chiquitico, desde día. Es muy lamentable, una persona joven, que era trabajadora, dedicada a su trabajo. Es lamentable lo que ocurre en nuestro país. Las carreteras de este país son demasiado peligrosas. Sí, sí, esa carretera de semana es muy peligrosa. Para allá pasan siempre muchos accidentes. Un hombre muy bueno, muy ejemplar, muy trabajador, una bella persona. Recordamos que el hecho ocurrió al mediodía del miércoles, cuando el chofer perdió el control del camión de la cervecería nacional dominicana, que conducía en el referido tramo y perdió el control. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.